Muchas son las historias que nos han dejado en claro que la voluntad no siempre basta para lograr algún cometido, sin importar cuán noble sea la causa. La historia mexicana se encuentra llena de episodios en los que no es posible disimular la admiración por una persona. Basta el ejemplo del infatigable luchador social Lucio Cabañas, un profesor que mostró una gran empatía por los desamparados y a quien no le importó dar su vida por una causa admirable. Si hablamos de Lucio Cabañas, no podemos dejar de lado la historia de otro hombre que luchó hasta las últimas consecuencias, defendiendo aquello que él creía justo. Se trata de un contemporáneo de Lucio, con el que, curiosamente, jamás tuvo la mejor comunicación, muy a pesar de que ambos surgían del pueblo y de que los dos lucharon por la causa de los pobres. Vamos a contar la historia de otro profesor que decidió cuestionar al sistema y a quien el gobierno y los medios de comunicación acusaron de ser un hombre de la peor calaña. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta, la lucha de Genaro Vásquez. Nació el 10 de junio de 1931, en San Luis Acatlán, dentro de lo que suele denominarse la Costa Chica. 1931 fue el comienzo de una década en la que un partido político se convertiría en el único dirigente del país durante aquel tiempo y en décadas posteriores. Genaro no creció en el México lleno de caos, sino en el de las llamadas instituciones. Su padre, el señor Alfonso Vásquez, fue un líder campesino y sin duda que eso influyó en Genaro. Se cuenta que desde niño acompañaba a su padre a las asambleas campesinas. Los dos solían caminar largamente y en más de una ocasión fue testigo de las necesidades y las injusticias que experimentaban los agricultores. Le llamaba la atención la manera en la que su padre organizaba a los campesinos e indígenas con la intención de enfrentar a los caciques y a los grandes propietarios de la localidad, debido a que ostentaban un gran poder y control sobre el trabajo de los menesterosos, no muy diferente de los viejos cacicazgos del porfiriato. No tardó mucho en descubrir la pobreza en la que el pueblo vivía hundido, eso para que unos cuantos se dieran la gran vida. Desde muy joven tuvo una clara conciencia social y se preocupó por las condiciones de vida de los campesinos. Después de algún tiempo decidió formarse y salió hacia la Ciudad de México, donde llevó a cabo sus estudios normalistas en la Escuela Nacional de Maestros, lo mismo que estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Logró terminar sus estudios y se convirtió en profesor, mientras que sus estudios asociados al derecho se vieron truncados. De una u otra forma, Genaro fue un estudiante dedicado y suele decirse que era un excelente orador, sin dejar de lado que viajaba con frecuencia a San Luis Acatlán, donde solía acompañar a varias comisiones de campesinos y dar seguimiento a sus demandas. La gente del pueblo confiaba plenamente en Genaro debido a su gran preparación, muy a pesar de ser un hombre de letras, jamás se sintió superior a sus hermanos del campo. De hecho, el haber sido maestro lo convirtió en un hombre mucho más humilde, debido a que, si ya conocía la pobreza, ver el triste destino de la infancia de la época, le hizo sentir que tenía un gran compromiso con un México que él ya no podría apreciar. Sin embargo, se comprometió con su magisterio a sabiendas de que la educación siempre sería el medio para librar al país de las penalidades que cargaba desde hacía tanto tiempo. Fue tal su compromiso que, durante 1958, decide participar en un movimiento magisterial en la Ciudad de México, lo que le costó su destitución como maestro. Volvió a su estado natal, donde entabló contacto con viejos conocidos, y durante 1959, decidió participar en la integración de la Asociación Cívica, fundada el 2 de septiembre de ese mismo año. Mucha gente les llamaba los cívicos, decidió agrupar a cuatro de las uniones agrarias más importantes, la Unión de Productores de Ajonjolí, la Unión de Productores de la Industria de la Copra, la de Ligas de Agricultores y Cafeticultores, y la Unión de Trabajadores de La Palma. Los cívicos emprendieron una lucha de fondo en contra de los malos gobernantes y el casicazgo de la zona. De manera despectiva, les decían los civilocos, debido a que los grandes propietarios solían decir que eran un montón de ingenuos, intentando hacer frente a un enemigo muy superior. 1960 fue el año en el que Genaro se manifestó en contra del gobierno del estado, debido a que le habían negado autonomía a la universidad. La huelga estudiantil tuvo lugar durante el mes de octubre, y el gobernador Caballero Aburto no dudó en sofocarla a través de los medios que fuese necesario. Siendo líder de esta organización, Genaro fue testigo no solo de la opresión, sino de la crueldad. Los sucesos de Iguala y Chilpancingo, entre 1960 y 1962, donde muchas personas desaparecieron, le dejaron en claro al profesor Vázquez, que lamentablemente este mundo, estaba lleno de gente a la que no le importaba acabar con aquellos que simplemente buscaban una vida mejor. Desde luego que los cívicos no solo estuvieron implicados en manifestaciones, sino en actos que el gobierno tachaba de vandálicos, de manera que Genaro fue acusado de disolución social. Sin más, fue apresado durante el año de 1966. Durante su estancia en prisión, sintió temor por su vida, sobre todo porque sus enemigos en el exterior fácilmente podían disponer de ella a cambio de algunos billetes. Durante 1968, de manera abrupta, varios de sus compañeros lo liberaron. Se dice que eran nueve individuos con fusiles de alto poder. Enfrentaron a la policía y se llevaron consigo al líder Genaro, mientras era conducido de prisión hacia un centro de salud. Lo anterior sucedió un día, 22 de abril. Desde ese momento, Genaro llegó a la conclusión de que no tenía caso seguir manifestándose, y que la única opción era sublevarse en contra de aquellos que oprimían al pueblo. Fue así que tuvieron lugar varios enfrentamientos contra las autoridades. Vale la pena mencionar que ese año, de 1968, gran parte de la población estaba cansada de las medidas que había tomado el partido oficial, de manera que ese ambiente fue propicio para que la lucha de Vázquez obtuviera gran apoyo. Varios periódicos de la época, destacando al Universal, llamaban a Genaro el peligroso líder marxista, diciendo que él y su gente buscaban llevar a México a un conflicto de grandes proporciones. Genaro y los suyos se aislaron y buscaron aprovechar su conocimiento de la geografía, librando varias escaramuzas contra la policía. De una u otra forma, el ejército entró en acción, y en más de una ocasión, la gente de Vázquez les hizo ver que el provocar al pueblo les saldría bastante caro. Durante esa época, no podemos negar que privaron a personas influyentes de la libertad, esperando obtener fondos para la causa. Los combatientes que lo apoyaban, se mantuvieron en pie de lucha entre 1968 y 1972, llevaron a cabo varios asaltos y combatieron a las autoridades, esperando debilitar al gobierno y a los eternos explotadores del pueblo. De los escándalos más sonados, es posible mencionar cuando privaron de la libertad a Jaime Castrejón, comisionado de la universidad, suceso que tuvo lugar el día 9 de noviembre de 1971. Sin embargo, aquel acto fue visto por los sublevados como una operación de castigo, en contra de un miembro del grupo de los grandes capitalistas que habían oprimido al pueblo. De alguna manera, aquello era una contienda entre las clases poderosas y los desposeídos. Surge una pregunta interesante sobre por qué Genaro Vázquez no formó una alianza con Lucio Cabañas. Veamos. Ciertamente, los dos hombres eran grandes luchadores sociales, sin embargo, existían diferencias de ideología que hacían imposible esa alianza. Lucio Cabañas, desde sus años como estudiante, siempre fue un convencido del marxismo, mientras que Genaro fue un hombre de corte más democrático, de manera que esa diferencia de ideologías imposibilitó que ambos líderes lucharan desde la misma trinchera. Llegó el año de 1972 y a Genaro le quedaba poco tiempo. Mientras se trasladaba en automóvil hacia Morelia, sufrió un accidente y se cuenta que no logró seguir adelante. Mientras que existen otras versiones que no podemos dejar de lado, se dice que Genaro sobrevivió al accidente, sin embargo, y por algún motivo difícil de explicar, llegaron al lugar algunos militares, buscaron ofrecerle ayuda, sin embargo, se percataron de que ese hombre no era sino Genaro Vázquez y en ese momento acabaron con él. Luego, lo llevaron al hospital, donde se manejó la versión de que la causa de su final había sido el accidente. Su esposa, la maestra Consuelo Solís, dijo que Genaro tenía una marca en la cabeza, al parecer ocasionada por el golpe de una cacha, lo que nos lleva a pensar que los militares no acabaron con él al momento, sino que supieron desquitarse, fue sepultado en su pueblo natal, varios estudiantes marcharon gritando vivas en su nombre, y hasta la fecha vive en la memoria de muchas personas, que saben que la libertad muchas veces tiene un alto precio, mientras que la educación no debe ser un privilegio de los poderosos, sino la esperanza del desposeído. De ese modo, llegamos al final de este video, si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.